Hoy me encuentro tan triste porque te perdí Yo no puedo olvidar el amor que compartimos Solo queda llorar por ese cruel destino De vivir sin ti, solo con mi soledad Tú siempre vivirás en ti Recuerda tu corazón, por más lejos que estés Toda la eternidad Estaré amando Te estaré amando Música Yo no puedo aceptar que te alejaras de mí Fueron tantos los sueños que siempre solo contigo La esperanza que un día vuelvas a mi lado Vive en mi corazón Porque te amo Tú siempre vivirás en ti Recuerda corazón, por más lejos que estés Toda la eternidad Estaré amando Estaré amando Música Aplausos para Malku del Perú Muchas gracias Malku por estar con nosotros Bienvenidos Bienvenidos acá Bienvenidos chicos Avanzamos un poquito más adelante por favor A ver, nos encontramos aquí con este grupo que es difusor del folclore latinoamericano Y tiene un nombre muy especial Así es, Malku Malku, ¿de dónde viene este nombre Malku? A ver, ¿quién nos puede explicar un poco acerca de esto? Muy buenos días con todos Malku del Perú es en un término aymara El lenguaje aymara que significa supremo Significa el jefe supremo de las alturas Es un simbolismo de la ave tan ceremonial y milenaria que es el cóndor Nuestra ave milenaria Y bueno, venimos nosotros para manifestar nuestra música de los Andes Nuestra música latinoamericana Y bueno, estamos contentos, muy contentos de estar aquí con ustedes Muy bien, Malku Y Malku viene y ha formado ya hace muchos años ¿Cuánto tiempo de formado ya tiene? Bueno, como fundación tiene aproximadamente ya 20 años Pero recién en el 2006 volvimos a retomar nuestra actividad artística Después de un largo periodo de actividades académicas Porque nos dedicamos al estudio Pero ya ha pasado todo este tiempo en que Malku ha renacido Y bueno, está sacando una producción que se llama Remembranzas Remembranzas, ahora con estos temas que ustedes nos han hecho escuchar Que es muy amativo, no tiene tanto los instrumentos peruanos Que a mí me gusta el sonido Tiene algo nuestro, se siente Claro que sí, se siente mucho esta nostalgia también Esta nostalgia evoca muchos paisajes Automáticamente escuchamos el sonido de los instrumentos Y automáticamente nos evoca a paisajes andinos A paisajes nuestros también ¿Por qué decidieron ustedes dedicarse a tocar este tipo de música El folclore latinoamericano? Bien, la música folclórica latinoamericana es una música de expresión popular De una profunda cercanía con nuestra tierra, con nuestros ancestros La quena, la zampoña, nos une a nuestras raíces Y como jóvenes, en nuestra época de muy jóvenes Optamos por hacer esta música Porque hubo una corriente Una corriente muy marcada en ese entonces Por grupos como Proyección Como Los Harkas Sabia Andina Entonces tenemos esa Esa afilidad Muy bien Y ustedes Generalmente Hay Ustedes El género que ustedes tocan Es para, digamos Un tipo de público que gusta mucho de estos temas Sin embargo ¿Ustedes han participado En algún otro tipo de géneros también? Bueno Concursamos en el 2012 En un programa Bueno, es conocido por todos ya El programa se llama Yo Soy Yo Soy, nada menos Ah, se vieron también Y estuvimos ahí como participando Y imitando a Los Harkas de Bolivia Y ahí, bueno, hemos, como dice Hemos salido a flote, como dice, con el nombre Y hemos venido, bueno, trabajando Haciendo muchas presentaciones Muy complacidos, ¿no? Muy exitosos Y, bueno, como les decía Estamos lanzando nuestra producción Remembranzas Justamente retomando esos temas Que sacados de un baúl del recuerdo Del cancionero latinoamericano, ¿no? Sí Claro ¿Y tienen alguna próxima presentación? ¿O de repente algún video grabado Para que lo puedan ver Todos nuestros amigos en internet En YouTube O página de Facebook Para que puedan ver todos los datos? Sí, claro Tenemos varios sitios Tenemos primero nuestra página web oficial Que es malcodelperu.com Nuestro canal en YouTube También sería malcodelperu Así como suena malcodelperu.com Nos va a buscar Y nos van a encontrar en el Facebook En el YouTube Y en una página web Muy bien Ustedes nos van a presentar ahora otro tema Que es señora ¿Por qué señora? ¿A quién va dedicado? A ver, cuéntenos Este tema ¿Por qué se ríen? Los chicos se vacilan, ¿no? Hay una risa de complicidad por aquí A ver, cuéntenos Primero queremos agradecer De una manera muy enorme Y complacida Al señor Benigno Palero Que es el compositor De este bello tema Señora Habla de un tema El tema habla En referencia a una mujer A una mujer casada Que impacta a un hombre A un ser masculino Y se siente atraído A un ser masculino Suena algo raro, ¿no? Se siente tan atraído Pero este amor no puede ser No puede conseguir Porque esta mujer Es una señora Es casada Uy, amor prohibido Es un amor prohibido Exacto Y es un bello tema Que lo estamos lanzando En esta producción Y cuéntenos ¿Alguno de ustedes Se ha sentido identificado Tal vez con esta canción? Bueno, aquí es Juancito Ah, por acá se ríen ¿Qué pasó? No, yo creo Eso es la experiencia Que ha pasado el autor, ¿no? Ah Y nosotros Ah, el autor Sí Uy, ahora Le hemos hecho nuestro Ahora le cae No, ¿por qué le preguntó? Vamos a ver por acá ¿Con este tema alguna vez Estés identificado? No, por ahora no Porque Por ahora no No, no, no Más adelante puede ser Más adelante Quizás más adelante Muy bien Vamos a ver por ese lado Por ese lado Caballero De repente usted Le trae O evoca recuerdos De repente No, no, no Lo que pasa es que el tema Es muy bonito Y este La melodía Y sobre todo Lo que es ser nada, ¿no? Y el amor Que él siente por esta persona Pero No puede ser Es prohibido Es un amor Totalmente prohibido Sin embargo Usted caballero De repente Quiere contar Está calladito Ah, lo que está calladito De repente quiere Lo guarda Lo guarda Con respecto a esto No, los amores prohibidos No han chocado por mi vida todavía Todavía Bien seriecito el señor Vamos ahora a ver un poco Sobre los instrumentos Que utilizan ustedes, ¿no? Vamos a decir ¿Cómo se llama el de aquí? Se llama Huancara Se parece a un bombo, ¿no? Huancara ¿Por acá? Este es un charango Un charango Un instrumento mestizo, ¿no? Nacido a partir de la guitarra Pero ya Este En la época colonial Se creó, ¿no? En toda la parte de Perú, Bolivia, Chile Tiene bien difundido Este instrumento Muy bien Vamos a conocer Este instrumento Bueno El famoso Sí, famosa y clásica Guitarra, ¿no? Española Por este lado Bueno, las trampoñas Y las jenas También ampliamente conocidas ¿No? Para interpretar Y lo que tienes en la mano Estos son sonidos Son, le llamamos chachas Que son hechas de semillas ¿No? Semillas tienen un sonido Muy peculiar y muy agradable Suena bastante la canción Y relaja también Sí, es relajante Este es el Ron Rocco Hermano Mayor de Charango ¿No? Muy grave ¿Podría darnos Unas Melodías, por favor? Eso Eso, muy bien Por acá yo también quiero A ver, ¿cómo suena? Está haciendo un llamado a la guerra Juan Caras Un llamado a la guerra Parece un llamado Se siente así Y por acá, a ver Guau, me gusta Y acá también Eso La quena Muy bien Nuestro cóndor pasa Perfecto Agradecemos a Malco y el Perú Por estar con nosotros Esta mañana Cerramos con broche de oro El programa Así es Ahora vamos a Con este tema que es Señora Señora Vamos a ver Dedicado a todos estos Amores prohibidos Vamos a escuchar La letra de esta canción Y nos quedamos con nuestros amigos No sin antes Decirles a todos nuestros amigos Que los esperamos mañana A partir de las 10 de la mañana Así es Con sorpresas Regalos Y mucha información Así es Hasta mañana con nosotros Un besote Los esperamos mañana Y nos dejamos con el grupo Malcum De Perú Adelante Tú eres como agua de manatear Para un sediento Que pasa Al azar Un poema imposible Que llevo en el alma Una eternidad Tus palabras son gotas de rocío Derramadas en mi soledad Y tu mirar son estrellas En la noche Que yo quisiera olvidar Señora Que viniste a mi vida Cuando no debía Mi gran mala suerte De encontrarte aquí esta tarde Señora mía Y saber que mi destino No es tu camino En esta historia Irreal Tus sueños son mis sueños Tus pensamientos Los míos Este amor duele Tanto y quebranta mi ser Por esas lágrimas Que hoy corren por tus mejillas No, 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 no Puede terminar así Este amor No, 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 no Puede acabar así Este querer Aún cuando tu amor No me pertenece Yo te amo Yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Tus sueños son mis sueños, tus pensamientos los míos Este amor duele tanto y quebrada mi ser Por esas lágrimas que hoy corren por tus mejillas Oh no, 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 no puede terminar así